¡Oyón, yo! ¿Qué tal estamos? Brocoli, saluditos del Dementor y bienvenidos a un nuevo videíto. Hoy, y continuando con la saga de Harry Potter, vamos a estar hablando sobre la dura vida de Remus Lupin, el hombre lobo por excelencia del mundo de Hogwarts. ¡Vamos a por ello! ¡Let's go! Remus de Olupin nació el 10 de marzo de 1960, producto del matrimonio entre un mago llamado Ian Lupin y una magel llamada Hope Howell. Cuando Remus tenía tan solo 4 años, Lord Voldemort comenzó a ordenar a los mortífagos que comenzaran a reclutar a lo largo de todo el territorio de Gran Bretaña todo tipo de criaturas oscuras para su ejército. Como respuesta, el Ministerio de Magia llamó a todos los magos que estuvieran especializados en este tipo de criaturas y entre ellos destacaba su padre Elía, quien era mundialmente conocido por su habilidad en la materia de apariciones de espíritus no humanos, motivo por el cual éste se unió al Departamento de Regulación y Control de Criaturas Mágicas, donde, lamentablemente, se encontró con Fenrir Greyback. Éste tan solo había acudido allí para prestar declaración y había adquirido una forma magel para que ninguno sospechase de su verdadera identidad. Fenrir había conseguido engañar a todo el mundo, hasta que Ian Lupin, tras observarle detenidamente, se dio cuenta que realmente era un hombre lobo. En ese momento pidió a las autoridades que fuera detenido y retenido hasta la siguiente luna llena, algo que las autoridades ignoraron debido a que no creían que Fenrir tuviese esa condición, por lo que, para solucionarlo, decidieron expulsar de la sala a Lial Lupin y decidieron liberar a Fenrir Greyback. Cuando Fenrir se liberó, estaba sediento de venganza, así que, junto con otros dos licántropos, se dirigió a la casa de Lial Lupin y atacó directamente a su hijo, Remus Lupin, con la intención de terminar con su vida. Ante el ataque, Lial pudo salvar a su hijo de la muerte, pero una vez fue mordido, adquirió la condición de hombre lobo para siempre. Lial intentó curar esa maldición de todas las formas posibles, pero al no tener ninguna solución y sentir vergüenza debido a la discriminación que había por parte del resto del mundo hacia las personas que tenían esa condición, la familia Lupin decidió mudarse a otro pueblo, donde Lial decidió ocultar y prohibir a Remus Lupin interactuar con otros niños por miedo a que se descubriera la verdad. Esto provocó que Remus tuviese una infancia muy solitaria. Además, con el paso del tiempo, sus transformaciones pasaban a ser más descontroladas y peligrosas, por lo que sus padres tomaron la decisión de que tampoco debería de asistir a la escuela. Hasta que, a la edad de 11 años, Remus Lupin recibió la carta de Hogwarts, el colegio de magia y hechicería, de la mano de Albus Dumbledore, quien fue personalmente a su casa y transmitió a sus padres que era consciente de lo que había pasado, pero que no era motivo para que no pudiese estudiar, ya que se había encargado de preparar un lugar específico para que pudiese transformarse. Por lo que, en consecuencia, provocó que Remus Lupin comenzase en el colegio de Hogwarts de magia y hechicería en el año 1971, donde fue escogido para la casa de Grifito, e hizo una muy buena amistad con James Potter, Sirius Black y Peter Pentigrew. Los cuatro niños se volvieron inseparables, lo que provocó que rápidamente Sirius James y Peter se dieran cuenta de las desapariciones mensuales que sufría Remus Lupin. Ante lo que éste, por miedo a que le abandonaran por su condición, comenzó a inventarse todo tipo de excusas y mentiras, hasta que finalmente lo descubrieron. Y a pesar de lo que creía Remus, ocurrió todo lo contrario, ya que decidieron apoyarle hasta el punto de convertirse en animagos para ayudarle con sus transformaciones. En su quinto año, Sirius pudo convertirse en un perro y James pudo convertirse en un cierre, animales lo suficientemente grandes como para mantener al lobo Remus bajo control. Mientras tanto, Peter pudo convertirse en una rata, animal que definiría perfectamente su comportamiento a lo largo del ataque. Una vez al mes, durante la luna llena, Sirius, James y Peter se escapaban del castillo bajo la capa de invisibilidad de James, se transformaban, se metían en el sauce, caminaban por el túnel y se encontraban con Remus en la casa de los gritos, lo que provocó que se llamaran a sí mismos los Merodeadores. Debido al conocimiento que tenían sobre los terrenos de Hogwarts, provocado por todas sus salidas hacia la casa de los gritos para poder controlar las transformaciones de Remus Lupin, decidieron crear el mapa del Merodeador. Una herramienta mágica que mostraba el plano completo de Hogwarts, incluyendo las ubicaciones de las personas en el castillo. Herramienta que más tarde fue recuperada por los hermanos George y Brent Weasley, los cuales se la entregaron a Harry Potter y se convirtió en una herramienta muy importante para llevar a cabo su misión. La relación de los Merodeadores continuó hasta que finalmente se graduara, momento en el que el mundo mágico se encontraba en plena guerra, debido al repentino ascenso al poder de Lord Voldemort. Por lo que los cuatro amigos decidieron unirse a la Orden del Fénix, una organización secreta creada por August Dumbledore para detener a Lord Voldemort. La guerra se desarrolló y provocó muchas pérdidas, entre ellas la de Lily y James Potter, quienes fueron asesinados por Voldemort y cuya culpa recayó en Sirius Black, al igual que el asesinato de Peter Petirium, motivo que provocó que Sirius fuese condenado a la prisión de Azkaban. Si analizas un poco la situación, te darás cuenta que en menos de 24 horas, Remus Lupin perdió a los tres únicos amigos que tenía. Y pese a que la caída de Voldemort era motivo de felicidad para la mayoría del mundo mágico, para Remus fue todo lo contrario, ya que ese momento marcó una vida de soledad y tristeza, ya que la organización del Fénix a la que pertenecía y era a lo único que podía agarrarse tras perder a sus amigos, también se había disuelto. Por lo que en ese momento pensó en regresar a su casa con su padre, ya que su madre había fallecido. Pero decidió no hacerlo, ya que temía hacerle daño con sus transformaciones, por lo que estuvo durante los siguientes 12 años vagando y trabajando en oficios inferiores a sus habilidades. Hasta que Albus Dumbledore, una vez más, fue su salvación, ya que le ofreció un puesto como profesor en el Colegio de Hogwarts de Magia y Hechicería en la Asignatura de Defensa contra las Artes Oscuras, lo que Remus aceptó cuando Dumbledore le dijo que si acudía le daría una poción Matalobus, una nueva fórmula que le ayudaría a detener los efectos de la transformación. Pero la estancia como profesor de Remus Lupin en Hogwarts fue bastante corta, ya que solamente duró un año, de 1993 a 1994, periodo que le fue suficiente para demostrar ser un gran profesor. Su rol como profesor terminó debido a que al final de este curso se reencontró con Sirius y con Peter Petirium, y se enteró de cómo había sido la historia real aquella trágica noche. En ese momento, y llevado por la ira, no pudo contener su transformación, algo que aprovechó Severus Snape para contárselo a los alumnos de Slytherin, debido a que nunca se había llevado bien con él, lo que provocaría por lo tanto su despido. Un año después de su despido, Voldemort había conseguido volver, lo que provocó que se volviese a crear la Orden del Fénix, en la que Remus decidió volver a formar parte. Y es en este momento cuando, de forma inconsciente, Remus Lupin se enamoró del infador a Thomas, algo que aunque él no lo sabía y creía que podía ser imposible, fue recíproco. Al principio, Remus se asustó y alejó debido a que no quería tener descendencia, por miedo a que tuviera la condición que él tenía de hombre lobo. Pero finalmente, se reencontraron tiempo después, y ambos declararon sus sentimientos, lo que provocó que pese al miedo que tenía Remus Lupin, ambos se casaron, ya que debido a la vida que había tenido de marginación y la condición que poseía, creía que nunca iba a encontrar el amor. Y al sentir que era recíproco, el tener a alguien que le quisiese de verdad, era más fuerte que el miedo que tenía a que su condición se heredara. Hasta que el infador a Thomas se quedó embarazado. En ese momento, a Remus le entró el pánico. Creía que su hijo tendría la misma condición, y que había condenado a todos a la misma vida que tuvieron que vivir sus padres constantemente huyendo. De manera que, yendo de remordimientos, la abandonó, y fue a buscar a Harry ofreciéndose para acompañarles en cualquier misión suicida que tuvieran entre manos. Pero para su sorpresa, Harry no solo se negó, sino que también se enfadó, echándole en cara que era un egoísta y un irresponsable por dejar a su mujer y a su hijo de esta manera. Tras unas horas de reflexión, Remus comprendió que Harry tenía razón, y avergonzado volvió a buscar a Thomas y le pidió perdón, asegurándole que nunca volvería a dejarlo. Esta le comprendió y le perdonó, hasta que finalmente tuvieron a su hijo llamado Teddy Rupin, quien no solo no heredó la condición de licantropía, sino que además heredó el poder de su madre para cambiar su apariencia a voluntad propia. Aquella noche, Remus salió un momento para buscar a Harry y ofrecerle que fuera el padrino del niño. Remus y Ninfabra Toms formaron su familia hasta que poco después tuvieron que acudir a Hogwarts una última vez para participar en la batalla final contra las puertas de Voldemort, dejando a su hijo en manos de la madre de Toms. Y, desgraciadamente, fue en esa batalla donde ambos encontraron la muerte a manos del mortífago Anthony Indolohov. Tras una vida huyendo y siendo marginado, en el momento que consiguió empezar a ser feliz, su vida la terminó. Harry pudo invocarlo mediante la Piedra de la Resurrección, demostrando así hasta qué punto estaban unidos. El coloquio de Hogwarts de magia y hechicería decidió otorgarle el premio en la Orden de Merlin Primera Clase, siendo el primer hombre lobo de la historia en recibir ese honor, y pudo conseguir con su sacrificio que la batalla de Hogwarts fuera ganada. La historia de Remus Lupin es una historia bastante trágica. Desde los cinco años fue transformado en hombre lobo, lo que provocó que sus padres tuvieran que mudarse y que tuviera que pasarse toda su vida avergonzado y escondido por esa condición. Y en el momento que comenzó a ser feliz, que había encontrado a una mujer que le amaba y había tenido a su hijo, la vida fue bastante injusta y decidió que había tenido que llegar su final. La vida de Remus Lupin fue bastante trágica, pero nos demostró que aunque la vida esté llena de impedimentos, somos nosotros los que tenemos la posibilidad de decidir nuestros comportamientos y no dejar que estos sean guiados por las cosas que nos hayan pasado. Una vez más, espero que os haya gustado el videíto. Déjame saber en el comentario si conocías la historia de Remus Lupin, si crees que J.K. Roglic fue injusta con este personaje, y nos vemos en el siguiente videíto. ¡Chuuevo!